Hola, bienvenido a la clase. Hoy vamos a realizar un ejercicio de compra con IVA incluido para que saquemos los cálculos muy similares al ejercicio de venta o precio de venta con IVA incluido y además de eso vamos a realizar un asiento de devolución en compras. Entonces vamos a comenzar. El ejercicio nos dice lo siguiente. El 17 de mayo de 2016 se realizó una compra IVA incluido a crédito por 78.600 unidades monetarias. La alícota de IVA es 10%. El 20 de mayo de 2016 devolvemos al proveedor el 10% de la mercancía comprada. El proveedor emite una nota de crédito. Entonces vamos a comenzar a resolver este ejercicio. Cuando nos dicen que la compra es con IVA incluido, fíjense que los 78.600 no representan el subtotal comprado, sino que representan el total de la factura. Entonces, atención, cuidado, cómo vamos a realizar el cálculo. Recuerden que en la factura se suma subtotal más IVA igual al total. Estes 78.600 representan el 110%. Es decir, el 100% es la compra que estamos realizando al proveedor. El 100% es lo que vamos a registrar en el estado de resultados como cuenta de compras o en la cuenta de inventario, dependiendo de la metodología de registro inventario, que eso lo veremos más adelante en tema de inventario. En este caso, como no hemos tocado ese tema de inventario, vamos a utilizar la cuenta nominal de compras. El 100% va a ir a la cuenta del estado de resultados compras. El 10% de IVA, de acuerdo a esta alícota, ese 10% de dónde sale. Bueno, porque el ejercicio nos dice que la alícota es de un 10%. Recuerden que eso va a variar dependiendo de cada ejercicio, dependiendo del país donde se encuentre. Tenemos 10% de IVA. Si nosotros sumamos 100% más 10%, nos da un 110%, que son los 78.600. ¿Cómo hacemos para hallar la compra y el IVA crédito fiscal en este caso? Una de las maneras más simples o sencillas de resolverlo es con una regla de 3. Si los 78.600 representan el 110% o el total de la factura, si queremos hallar el 100%, el 100%, ¿cuánto será? Y realizamos un despeje muy sencillo. Entonces, vamos a plantear la regla de 3. Planteando la regla de 3, tendríamos si 78.600 representa el 110%, el 100%, ¿cuánto será? Vamos a multiplicar acá en forma de cruz porque es una regla de 3 directa. 78.600 por 100 y lo dividimos entre 110. ¿Cómo hacemos el cálculo en la calculadora? Fíjense, 78.600 lo multiplicamos por 100, lo dividimos entre 110. Y fíjense cuánto nos está dando el resultado. 78.454 con o coma 54.545, que es una cifra periódica. Entonces, nos vamos a fijar en el tercer decimal. El tercer decimal es 5. Cuando el tercer decimal es 5 o superior a 5, es decir, 6, 7, 8 o 9, el segundo decimal lo vamos a aproximar a la unidad superior. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de colocar, como estamos trabajando con dos decimales, vamos a colocar en vez de coma 54, vamos a colocar coma 55. Pero eso es porque estamos teniendo una cifra decimal con más de 3 decimales y vamos a tener, si queremos usar solo 2 en la contabilidad, tenemos que hacer la aproximación. Y siempre nos fijamos en el tercer decimal. En este caso voy a colocar, repito, 71.454 con 55. Ya tenemos por acá cuánto es el monto de la compra, lo que va a ir a la cuenta nominal. Ya tenemos calculado lo que representa el 100%. Recuerden, esto es el 100% o el subtotal de la factura. Vamos ahora a calcular el 10%, el total facturado que ya lo tenemos y a realizar o a proceder a hacer el asiento de diario. Fíjense, vamos a sacar, podemos sacar el procedimiento de dos maneras. La primera manera es el 10% de 71.454 con 55. Como es una división o un porcentaje de unidad seguida de cero, simplemente con correr la coma un espacio hacia la izquierda tenemos suficiente. Si no sabemos o no nos acordamos por nervios en ese momento cómo realizar ese cálculo directamente, pues toman la calculadora y sacan el 10% a los 71.454 con 55. Nos va a dar 7.145 con 45 y la otra manera de poder sacar este cálculo va a ser restando 78.600 menos 71.454 con 55. Nos da exactamente igual. Ahora vamos a proceder a realizar el asiento de la compra y posteriormente vamos a registrar lo que sería y a calcular la devolución en compra que se está realizando. Entonces vamos a proceder a ello. ¡Gracias!